Estamos con Claudies, que acaba de tener un gran éxito, aquí desde este lugar hermoso del AC Punta Cana by Mario, por primera vez en un lanzamiento de, decíamos al principio que es el nacimiento de una estrella. La verdad que no me la esperaba, o sea, uno obviamente lo espera, pero la expectativa para mí fue muy, que bien, o sea, fueron demasiado buenas, así que la verdad que la emoción estaba a mil, pero mi preocupación, digamos así, era de poder transmitir esta emoción a todos los demás. En muy pocas oportunidades hemos visto como la gente de la prensa se enamora de un proyecto, y la gente realmente se ha enamorado de tu proyecto. Esa banda que te acompaña está muy buena, un sonido profesional, no hay nada que exigirle. Se curó todos los detalles, por lo menos este le dije a Franklin, esto lo pido yo, no porque no pueda, pero porque yo quería no solamente los profesionales, sino que también las personas que yo sabía que iban a casarse con el proyecto así, como obviamente lo hizo Franklin, la Punta Cana Hits, en el primer momento. O ya tú tienes prediseñado un espectáculo. En realidad los espectáculos se van como acomodando en base, con base, a donde van a hacer los shows en sí. Pero si mayormente, obviamente, como que mi visión de la música, de esta fusión entre cultura europea y cultura tropical, entonces yo siempre voy a tratar de que eso se pueda dar en todos los shows. Tenemos los locutores que trabajamos con música, sobre todo durante tanto tiempo, un oído muy clínico. Y sabemos cuándo un artista le llega a la gente, cuándo puede pegar, cuándo la gente se siente complacida con lo que está escuchando. Y yo particularmente, utilizando todos esos años de experiencia que tengo, me doy cuenta que tú conectas inmediatamente con la gente. La verdad es que qué bueno, porque como dije, yo estaba más pendiente a poder comunicar estas emociones que yo estaba viviendo también a los demás. Porque para mí la música es el lenguaje de las emociones, entonces ahí todo se va como a resolver, ¿sabes? Yo espero que sí, que se resuelva todo ahí, sobre todo el maldito cupido ese que anda por ahí, flechando a todo el mundo. Sí, no, esperamos a que no te pase más ese maldito cupido. ¿Qué trae después de esto del cupido? Bueno, después del maldito cupido van a estar mis besos, entonces. Esto es para que la gente sepa que obviamente uno puede vivir un desamor, pero el corazón no se puede parar. Entonces hay que perdonar, hay que dejar que las cosas fluyan, perdonarse y seguir creciendo. Gracias. 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 Gracias.